En lo que va del año se han registrado más de 180 casos de accidentes de tránsito por manejar en estado de ebriedad. Con el fin de disminuir estos índices, la Tercera Dirección Territorial Policial realizó este operativo en el tránsito vehicular. Más de 120 carros fueron detenidos por infligir las normas de tránsito en la Panamericana Norte en el Distrito de la Esperanza. Omnibus, vehículos de carga pesada, microbuses, colectivos y taxis fueron intervenidos por efectivos ya que los conductores no contaban con brevete, tarjeta de propiedad y SOAT. Con la finalidad de verificar todo lo que debe dar un conductor, por ejemplo su licencia de conducir, tarjeta de propiedad, SOAT, el permiso de alumnas polarizadas. De igual forma también estamos viendo a través del personal de Airobe que tenga el vehículo original, que tenga el número de serie, el número de motor, porque bien sabemos que estos vehículos son usados para hacer asaltos, robos. Mientras que los documentos de otros vehículos no coincidía el número de tarjeta de propiedad con el número de serie del motor. Al parecer esta autoparte habría sido adquirido en el mercado negro. Bueno, las sanciones varían, policía de conducir, tarjeta de propiedad, son papletas correspondientes. En caso de tener SOAT es el depósito y algo también es importante, si el número de serie del número de motor no consigue, también es depósito. Pese a estar sancionado el uso de lunas polarizadas en el transporte público, varios de estos fueron intervenidos por colocar en sus parabrisas un plástico oscuro. Por eso lo ando el papel, jefe. Ahora todavía en registro, todavía me dice que espere unos días porque no llega la tarjeta, porque el carro es de Lima. Pero está ahí, porque tiene que tener tu sello de ingresado. Ahí está, jefe, ahí está. La infracción es no portar la licencia de conducir, infracción F5, no presentar la licencia de conducir. Entonces, este, pero este señor manifiesta que ya ha sido retenida su licencia, está en transportes, va a tener, es reincidente y está haciendo servicio público de pasajeros. Es por eso el motivo que nuestro comando ha dispuesto este tipo de operativos. Los operativos continuarán en los diferentes puntos de la ciudad.